Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bueno, fijaos como va la cosa 499 victorias con cazador, con lo cual una victoria más y cazador dorado Estoy aquí en directo con muchísimos de vosotros, de hecho debería de modificar esto Porque en realidad son 499 Y sería mi segunda clase dorada, hasta ahora solo tengo dorado el brujo Con lo cual, vamos a ver si lo conseguimos, vale, un paladín Normalmente van bien los paladines, por el tema de que suelo tener bastantes cositas con las que responderle El tema de los... No sé si quedarme el jinete Yo creo... Un coste 2 creo que es más importante Y el disparo presuroso contra paladín no suele salir bien a no ser que sea el jinete El... El malabarista de cuchillo Vale, de momento bien Por el tema de los perros quería decir sobre todo porque limpian muy bien Le contean muy bien el que saquen muchísimos esbirros Está bien Estoy con midrange hunter Que por cierto el mazo es incorrecto Así es que lo quito Ese es con el que he estado jugando antes Este no es este mazo Y... perfecto malabarista Ahora, si saca el minibot tiraré trampa congelante Si por alguna razón tira habilidad... Uff... Esto no me convence, eh Gastar unos perros no estaría del todo mal Yo creo que sí que voy a gastar unos perros porque tengo dos Lo limpio muy bien, muy eficazmente Aguanto el malabarista Yo creo que sí A ver si acierta Sería la hostia No ha aceptado, pero bueno Lo prefiero a full de vida por si tira preparación para la batalla, ¿vale? Si tira preparación para la batalla Volveré a tirar los perros Que es la gracia Aldor también me jodería un poco Pero bueno Tiro disparo presuroso Habilidad Son monedas Va a tirar ver a plata Ah, no, preparación Perfecto Es que claro Ha visto salir unos perros Y quién confía en que va... Va a poder... Voy a tener unos segundos chuchos ¡Oh, el secreto! Genial porque le voy a poder limpiar muy bien Bueno, creo que le voy a poder limpiar muy bien Eso supongo que es un noble sacrificio Con lo cual Valúe... Valúe del demonio ¡Ay! Tú mata, mata ¡Dios! Ahí dale al último ¡Oh, oh, oh, oh! Sublime Ahí está el noble sacrificio Y bueno Lo que he dicho al principio de todo Que el cazador suele ir más o menos bien contra Paladin Por el tema de los perros He tenido los dos perros Pues... Valúe, please Report Feeling Ahora, no tiene forma eficaz de limpiar ese malabarista Bueno, la consagración sería lo más problemático Si tirasme la plata no está mal Y a partir de ahí ya la carrera del daño Creo que la tengo bastante a favor Es más agresivo ¡Hostia! Un outdoor con secreto Quizás es mi train secreto Creo que voy a tirar disparo presuroso Lo hace Lo hace Lo hace me mola mucho Podría tirar disparo presuroso y científico O lo hace ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hombre, el tema de los secretos ahora mismo es secundario Pero es que mantengo también los cuchillitos de científico Que ahora mismo tampoco es que sean tan importantes y necesarios Y el disparo presuroso puede que me salga bien Vamos a hacer la jugada del tempo, gente Y voy a tirar del hacer Y no creo que tradé si le cae el cuchillo Hombre, no puede tirar consagración, hemos dicho Así es que sí Venga, vamos Al lío Su propio lo hace ¡Wow! Vale, yo tengo crin alta Y tengo sobre todo la iniciativa Eso es lo más interesante Porque yo ahora voy con mi lo hace para cabeza Él tiene que defenderse Así es que genial Lo peor que puede pasar es que tenga una consagración Porque me limpiaría todo Aún así tiene 12 daños Creo que si tuviese consagración Antes la habría jugado Aparte este es de los de secretos también Fijaos Y el tema es que No suelen llevar muchas consagraciones O si acaso llevan una De llevar poquísimos secretos No sé si llevará solo un noble sacrificio Probablemente sea eso El problema ahora es que Seguramente me coma el segundo noble sacrificio Con el crin alta A ver, uno es vengar Redención Y espíritu competitivo Hay algunos que llevan uno O ninguno El arrepentimiento Dudo mucho que lleve Qué movida Incluso estoy pensando en limpiar Dado que tengo aquí El señor malabarista de cuchillo Vamos a intentarlo Es un coleguita sacrificio Vale, vengar Mierda Porque no puedo Vale, perfecto Oh, pero no Porque son 7 manas Perfecto, vale Pego aquí Y congelante Sublime Me la suda el espíritu competitivo Por completo Este mazo no suele llevar muchos cargas Lleva si acaso El jinete El 3 de manada 2-1 Eso sí Pues eso Y yo creo que esta partida Sí que la puedo ganar Oh, Dios He gustado el de lodo ¿En serio? Madre mía Como sea redención Me la lía parda Arco Arco A ver, si le dan dos cuchillitos Bien Si no De todas maneras Con este Sigo teniendo cuchillitos Vamos a ver El primer cuchillo Donde cae Segundo cuchillo No hay suerte Redención La madre que lo trajo Tío Redención al canto Congelante Vale Entonces voy a limpiar esto Y O tiro de habilidad O equipo arma Mejor simplemente hago así Y ya está Para que la congelante Se la coma uno de esos esbirros El gustador de lodo Que lo saca el gustador de lodo full Vale Se cuesta todo el mana Que aún así estoy dudando Si debería haberlo matado Porque la babosa es mucho más fácil De limpiar y sale a full de vida Debería haber pensado más Esa jugada Pero bueno Lo que os digo Ahora tiene el 7-5 ahí Que tiene que limpiar Porque no le sale bien Además Este va a poner otro secreto Que él seguramente Crea que va a ser una congelante Vale Segundo criminal Encanta Nice Really nice Voy a jugar con el tema De los cuchillitos de este No Bueno Pego Es que no sé si seguí comiendo daño De arma o no Espera Tengo letal No Por muy poco Por muy poco No hay letal Gente Pero bueno Estoy a uno de letal Me tiene que matar No está congelante Pero él no lo sabe Y aún así no tiene daño Para matarme Esto está ganado seguro Muy difícil Que no gane ya Muy, muy difícil Esto se va a rendir Seguramente Era plata Wow Ah vale Pero se activa también el ataque Ahora resucita Vuelve entre los muertos Es una de las magias de Hearthstone Que puede resucitar De menos uno a uno Pero aún así no es suficiente Pues nada Wow A ver A ver A ver La animación Victoria Wow 500 victorias Que exagerados son Yeah Rexar Dorado Si soñado Madre mía Pedazo de dicen No Pedazo de brazo En general La leche Y va con flechitas Este te da un guantazo La leche Madre mía En fin Mola Mola bastante Pues nada gente Espero que haya gustado el vídeo Y A ver cuál es la siguiente clase La siguiente clase Todavía le queda bastante Más de 100 victorias Así que veremos A ver Nada más Nos vemos Hasta otra